¡Hola! Bueno, ¿quién tengo a mi lado? La famosísima, la única, inigualable ¡Regresé! ¡Volvimos! ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a estar dirigiendo un evento ¡Ay, estoy estudiéndolo! O sea, voy a tratar Bueno, hoy nos va a tocar dirigir el concierto A lo mejor ya escuchan, ya inicio Y miren el vlog Apóyenlo Si no, este... Señor, no hay cuento Vamos, para que ustedes vean también Y si... En su camino, nos excluye en su camino Y es lo que... Eso habla de esa canción De que... Señor, no me pongo Señor, no lo veinte personas De que no hace procesos difíciles Toca sus cuerpos, Señor En el nombre de Jesús Le podemos sanar Desde las cabezas de los pies En el nombre El nombre poderoso de Jesús El nombre poderoso de Jesús El nombre poderoso de Jesús Estamos con parte De los que están en producción ¿Cuánto te sientes, Martín? Hecha de quinto vez que Señor Te llamó a la cámara ¿A cuál te tocó? ¿La móvil? Mande Y a la cámara móvil Los que no saben cuál es la móvil Esta No, vayan a pensar que un carro Vamos a caer con Marely Marely, ¿qué te tocó hoy? Una de ellas está aquí Mi hermano Toni Esa esposa Mi hermano Miguel Que se acaba de bañar A este rebaño Hemos visto como Dios En su familia ¿Vieron, vieron? ¿Eso? ¿Con tan solo? Una cita Lo que puede ser la clave Es que el profesor es dispuesto Muchos dirán que es fácil Pero no es así, ¿verdad? Y cuando yo estaba pasando A los esos de cárcel Yo Le voy a contar un secreto ¡Eso es fruta! ¡Eso es fruta! ¡No ponerte arriba! ¡Siempre me lo protege! ¡24, 7! ¡24, 7! ¡Un caso de nacimiento! ¡20! ¡No vencó a que un fin! Desde los campos hasta la corra Me ne ¡No vencó a que un hijo de Δ! ¡Gracias! No se crean con el bloque, se limita Puede que niñas que ellos no saben los mejores Pero que hagan un fuerte grito a los hombres trabajadores ¿A poco sin trabajar? ¿A poco sin trabajar? No es cierto que no saben que te cuido Y haber un fuerte grito si tú crees que Dios está vivo Pues suena más o menos La mano arriba, hermano, va de más o menos Por eso luego, con la manera sencilla Y haber un fuerte grito a la raza más prendida ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Aplauso! Tienen que estar al lado el tuyo ¡Gózate o salte! Aquí estamos con el ungido Rudy Centinela El Amazing Grace Tenemos a Bibi ¡Holi! ¡Hola! ¡Vecir como saludo! Tenemos a Blanca ¿Cómo se la pasó? Una bendición, la verdad que nos gozamos Gracias por la invitación ¡Espérame, espérame! Sí, aquí tenemos al gritón ¡Ja, ja, ja, ja! El disturbio del tuyo No digas que no Muy buenas noches, queridos espectadores Estoy una pregunta aquí para la nota Débora Débora ¿Qué te sentiste hoy en esta tarde? ¡Oh, guau! Maravilloso Oye, chismosa ¿Qué haces? Maravilloso ¿Qué ha sentido este evento? ¡Guau, guau! ¡Sin palabras! ¡Una emoción! Hermana, el que era muy rico los tamales Y sobre todo que se vi Yo sentí Yo sentí una cosa que se llama nada ¡Hambre sintió! ¡Hambre! Hermano, ¿qué ha sentido usted en este evento? ¿Qué ha sentido? Dígale ahí al público ¿Qué ha sentido? ¿Qué ha sentido? ¿A la hora, Udo? ¿A la hora, Udo? ¿Eh? ¡A uno! Ánimo, raza Condiciones Y saludos ¿Ok? Dele con diga, hermano Arrepiéntense De Televisa Presenta Comple el piso Comple el piso Y se va Y se va Y se marchó Y se me hace Y se marchó Adiós Este video es para terminar El bro que vamos a hacer Aquí disfrutando Cansado Pero todo bien En el piso Y así terminamos El concierto ¿Algo que decir, Pesora? Gracias, gracias Por acompañarnos Que Dios nos los bendiga ¿Y cómo lo hacían? En las cámaras Chicos, así ¿Algo que decir, Pesora? ¿Algo que decir, Pesora? ¿Algo que decir, Pesora? ¿Algo que decir, Pesora? Gracias.